Con la participación de 35 equipos charros, 18 de ellos procedentes del extranjero, así como 28 escaramuzas, del 1 al 6 de febrero se llevará a cabo el décimo Gran Premio Internacional Charro en Puerto Vallarta. En ruedo de prensa, Alfonso Bernal Romero, presidente del Gran Premio, dio los pormenores del evento, mismo que arrancará de manera oficial el día 2 con la tradicional corte de soga. Vamos a comentarles los 18 equipos de Estados Unidos y que son 35 equipos en total que vienen a participar en Cocharros, más 28 escaramuzas. Estamos hablando de 65 escuadrones, tanto de Estados Unidos y de México, que arrancamos el día formal, formalmente, el día 2 de febrero a la en punto de la 1 de la tarde. Arrancamos una misa en la capilla de Hacienda Serena, arrancamos y para pasar al acto protocolario del corte de soga a las 2 de la tarde, el 2 de febrero, arrancan las iluminatorias, arranca la primera charreada. Al esperarse hasta 5 mil asistentes cada día, las medidas de bioseguridad serán una prioridad, destacó Bernal Romero al mostrar la autorización de la Mesa de Salud para realizar este evento. Señores, decirles también algo muy importante arrancar por los tiempos, que en tiempo y forma presentamos al Secretario de Salud del Estado de Jalisco una solicitud formal donde cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que nos pidió la Secretaría de Salud, la Mesa de Salud del Estado, para llevar a cabo este evento. Y así formal, por escrito, se presenta y de igual forma nos contesta formal la aprobación para que se lleve este evento para cumplir con todas y cada una de las medidas sanitarias, que es cumplir con el cubrebocas obligatorio, con la toma de temperatura, que la retirada en los interiores de la hacienda, de las instalaciones y todas las medidas preventivas para llevar a cabo el evento. El Gran Premio Internacional Charro es un evento que aglomera a miles de personas año con año, pero debido a la pandemia del coronavirus, se pospuso al año pasado para evitar mayores contagios, pero este evento sí se llevará a cabo en esta ocasión bajo estrictas medidas de bioseguridad. Señal informativa, Javier Frías.